Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video Como pueden ver, estamos cumpliendo 3 años en mi canal 3 años de dar sonrisas, 3 años de reir, 3 años de a veces enojar 3 años de fancy hates que tuve Pero bueno, pues nada chicos, pues solamente les quiero decir que gracias por llegar a los 400 subtitulos Y ya estamos cumpliendo 3 años y pues paso, osea pase rápido Así que bueno chicos, voy a poner un pequeño recuerdo Desde que inicie mis videos hasta la actualidad Así que bueno chicos, pues espero que les guste Traigan sus palomitas y sus chescos para disfrutar el show Así que bueno, disfruten de este show Y pues nada, espero que les guste Nos vemos Como están gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video en lo cual Este Única cosa de lo que digo, pues Vamos a empezar Así que va a ser un corto Que vamos a hacer el día de hoy Y no se, ya me ocurrió decirme Aquí hay un carbón Acá hay carbón, pero no se Bueno, ya una vez lo voy a picar Una vez lo voy a picar ¿Por qué lo voy a picar? Porque Únicamente yo lo pico Ok, lo tengo que ver Ok Me has preguntado lo que vistes Es realmente O sea, voy a hacer la puerta Ok, lo que no me gusta Lo que no se sale de aire A nadie Ah, con que me dijiste Hijo de la chingada No, yo voy a agarrar ese tele Porque ese tele es muy necesario Bills películas Para jugar mi Playstation Y no te metas conmigo Ok, pendejo Cuando empiece la loquera En Viernes Negro Esta es mía Nadie me la va a quitar Tráeme eso pa' acá, eh Dijiste que no Por aquí de los niños Y está leve Bueno, este Una vez que así Pues vamos a las paletitas Que voy a probar Y nada, este A ver si ven Mera por aquí Mira como es ¡COMPA! Ya está bien sudado Híjole Ya lo tumbaste Vamos a ver Que hace el compa No está Cuidado, güey Seria Que pedo, güey Tranquilo, güey Haber perdido Contra Franco No, pues que A ver, espérame No, pues que Este chamaco Si es un crack Si es un crack No, es un crack Y pues Yo no me enojo Yo perdí Pero el Franco Es un crack Ya sabes Felicidades Hasta aquí la entrevista De hoy Vamos contra la otra partida Contra el Gemi Y yo El Baltierra De aquel lado De aquel lado y aquí Se ve nuestra casa De aquel lado y aquí Se ve nuestra casa De aquel lado y aquí Pero nosotros estamos despiertos ayer En las 12 Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Everybody Everybody Quiet Let's go 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 ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Y! ¡Dali! 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 ¡No le da! ¡No le da! ¡No le da! ¡No! ¿Pero qué? ¿Por qué me morí yo? ¿Por qué me morí yo? O sea... No entiendo... No entiendo por qué... ¿Por qué me morí, chaval? ¿Por qué? ¡Ey! ¡Esquivo! 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 ¡Sí! ¡Lo esquivé! ¡Y ahora nadie me puede ganar! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi te mato! ¡Casi! ¡Casi! Pero... ¡Se me fue la vaina! ¡Y por eso... ¡No pude matarte! ¡Ach! ¡Ach! ¡No pude matarte! ¡Qué pasó, güey! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Yo gané, güey! ¡Yo gané! ¡Dale! ¡Dale! de Guatemala, una de estos 44, si fue, ah mira que hay otros, estos son como que aquí es Manimba hermanos Pañacua, a ver el salzofón, no, el así y yo, con mi prima, con mi prima, con mi chile, y como, y pues bailamos, esperemos al fondo y pues cuéntanos, como, bueno, sin más que decir, vamos a entrar un salzofón, no, el así un salzofón un salzofón un salzofón un salzofón un salzofón un salzofón